El repertorio Seguimos rodando Y besarte lentamente Ya no importa la gente aquí ¿Qué sientes? Este es el mambo del futuro El real Chica, ven que quiero bailar Mire con ti que quiero gozar El mambo del futuro Mami yo te ofrecí Conmigo linda quieres venir Conmigo al viento Lo tengo fácil No puedo hacerlo Ya no puedo evitar Tu mirada Tu forma de provocarme Mami dime lo que piensas Baby gay I wanna make I wanna make Mami Colores Quieras mace el color Baby you know where Mami Yo sé que tú quieras Mami dime que sí Y vamos a hacerlo tú y yo Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí A mí no te muevas, vamos a llevar este alito así Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí A mí no te muevas ¡Prende, prende! Telemicro Internacional presenta Llegó la grasa Real En vigor Póntale la pomada Enchufe En peón Enroyal Si guanate Lleva todos los autos ¡Prende, prende!